Buenas noches, soy la madrina de Ilse y vamos a hacer el video ahora de Leo, nuestro video. Felicidades para todos los Leos, rapaz. Vamos a empezar por los Leo solteros. Leo solteros, viene para ellos. Leo solteros, Leo tienes una carga, Leo aquí te has traicionado corazón, o te traicionaron, porque es soltero. Vamos a ver, Leo. Aquí viene un cambio para ti, un cambio con mucha fuerza, ese cambio va a venir porque viene. Va a haber una reunión familiar, de un nuevo comienzo, de amor. También sale como que hay, como que tú estás esperando algo. Como que tú sabes que no va a llegar, pero lo estás esperando. Aquí hay un propósito, dice, es el pasado que regresa a mi corazón. Dice, hay quien te encuentra muy bonito, muy bonita. O tú te vas de una relación, o te vas de un trabajo. Sabe que viene un éxito bien rápido con una persona del signo de Leo, una mujer leona. Va a venir eso bien rápido. Y hay una persona como que no está de acuerdo, como que trabaja mucho en base a eso, ¿no? En lo que es el Leo soltero. En lo que es el Leo soltero, hay una persona que está casada o está casado y está en la vida de los leos. Aquí hay un sentimiento oculto. Alguien tiene sentimientos ocultos. Y sale también como que algo que han hecho que te ha dolido mucho también, que no has podido olvidar. Es un amor espectacular, especialmente muy bonito. Pero ahora en estos momentos como que está enfriado, se ha enfriado ese amor. Dice, estás como... Ahí preso o presa, ¿no? En lo que es en ese amor. Hay muchas ilusiones. Viene irés, desenvolvimiento, viene mucha luz. Y viene un Leo. Mira esto. Mira esto. Viene un Leo y una leona. Que hay un amor verdadero. Que eso no va a haber Dios que lo impida, ¿oíste? Que eso se va a dar porque se va a dar. Así de... Porque sí, sí. El juicio va a ser a tu favor. Vas a tener una relación estable. Un Leo y una leona. Aquí claro está. Sí. Un amor... Del mejor, mejor. Dice, va a haber perdón. Va a haber perdón y... Y Yemayá te va a dar una sorpresa. Una buena sorpresa. También ten cuidado que te vayan a robar. Que vayan a tu casa y después vayan de nuevo. Posiblemente esa persona que vayan a robar es una persona que entra a tu casa. ¿Oíste? Que se lleve algo tuyo, pues regresa a buscar algo tuyo. Ajá. Ten mucho cuidado con tus prendas. Porque se puede... Se puede... Te pueden hacer daño por ahí. También sale que... Como que tú estás ahorrando dinero. Viene un negocio. A la mitad. Entre dos personas. Dice que... Has hecho algo que... A alguien no le gustó lo que tú hiciste. Dice, alguien te observa. Aquí pudiera haber habido... Un nuevo comienzo hace rato. Pero... Ese nuevo comienzo como que se... O como que se entorpece, ¿no? Es que hay una persona como que no deja ser feliz a la otra persona. Hay arrepentimiento. Hay lamentación. Vienen papeles legales. Hay dudas de confianza. Aquí hay una persona que está casada. O casado. O se van a casar. Los leo. También es posible que... Que venga... Como... Una sorpresa. Cartas. Vienen logros. Vienen conquistas. Buenas noticias. Aquí hay algo que se acabó. Que se terminó. Así. Aquí nadie puede estar obligado en un amor. Es como un yugo. ¿Me entiendes? Un yugo ahí, ahí, ahí. Y esto no es así. El amor es espontáneo. El amor se da... Con amor. No... No con un yugo arriba de esa persona. Aquí hay muchos sentimientos. Y también hay mucho dolor. Y hay también como depresión. Hay depresión en esa persona también. Va a haber una conversación. Y si viene iré y desenvolvimiento. Hay personas que se sienten solos. Falta de amor, de cariño. Dicen que no se van a sacrificar más. También dice que vienen a hacer propuestas. Hay propuestas. Pero va a haber una toma de decisiones. Yo no sé si la toma de decisiones va a hacerse por persona o por casa o por lo que sea. Hay mucho sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. Mucho dolor. Si algo se rompió. Hay mucha fría, ¿verdad? Y que tiene pensando. Dice que hay un alejamiento. Vamos a ver ahora en lo que es lo casado. Vamos a ver lo casado que viene para ti. Lo casado. Que viene para ti. Bueno, aquí en los casados, puede ser que haya una reunión de familia. Aquí hay como una propuesta. Porque hay mucho sufrimiento. Bastante sufrimiento. Aquí hay una persona casada o casado. Aquí hay un hombre casado. Que está como con mucho disjusto. Pensando en un negocio. También dice que es posible que vengan buenas noticias. Tienen logros. Tienen conquistas. Pero aquí hay mucha depresión. Depresión y también hay... Esa depresión... Esa depresión... Esa depresión viene también como para... Por no dormir, ¿no? No te deja dormir. Hay preocupaciones. Muchas preocupaciones. Muchas desconfianzas. Aquí hay una persona... Una persona del signo de Leo, hembra. Dice, viene iré y desenvolvimiento. Pero aquí hay alguien que no va a seguir aguantando algo. Dice, viene el pasado. Viene un nuevo comienzo. Vienen cambios, transformaciones. Viene embarazo. Un viaje. Posible un viaje de amor. Aquí viene mucha fuerza... Para romper lo que es ese... Como ese amarre o... O... Como que no se... La persona no se defiende. Algo así. Está atado, atada a algo. Aquí viene un amor... Muy bonito. Mira abajo. Hay una leona y un Leo junto de nuevo. Aquí también hay un signo de tierra, también. Ajá. Aquí hay una persona casada y... Y aquí sale como que alguien llora, como que alguien necesita de consuelo, ¿no? Ajá. Ajá. También sale como que... Como que... Hay... Hay... Hay sentimientos ocultos. Y también... Y también... Cosas por dentro que tiene... Como que te han hecho mucho daño, mucho dolor. Vienen sueños, vienen sueños, vienen relaciones, viene perdón. Dice aquí como que... Yemaya te quiere de gratis, corazón. Dice, hay algo que se terminó. Dice, va a ver... Vas a celebrar algo de amor. También aquí hay traición total. Viene un nuevo comienzo. Y tú vas a protestar por algo. Aquí algo se rompe. Se rompe. Se rompe. Y... Como que tú estás ahorrando el dinero. Ahorrándolo o... Sí, ahorrándolo, guardándolo. Viene sorpresa, viene idea. Viene algo rápido para nosotros. Nosotros. Ahora, vamos a ver... Vamos a hacer el... El... El leo, pero... ¿Qué está pasando? Ahora mismo. En este momento. Ajá. ¿Qué está pasando? Está pasando con los leos en el presente. Ahora mismo. ¿Qué está pasando? Ay. Un amor precioso. Increíble. Se cae la carta de los enamorados de 78 cartas. Esa solita. Hay un amor muy bonito. Muy bonito. Hay un nuevo comienzo de amor. Ha habido mucho trabajo. Aquí llega la leona. Un nuevo ahí. Por el presente. Por los leos. ¿Qué viene? Viene éxito total y rotundo. Viene un negocio entre dos personas. Un negocio que va a ser, sí. Bien bueno. Aunque hecha en la brujería del mundo. Aquí como que vamos a pensar, a ver qué vamos a hacer. Porque aquí hay un sentimiento oculto. En lo que es los leos. Estén cuidados en la oscuridad. En lo que es los leos. Aquí hay como un sentimiento oculto. Que no sé. Hay mucha fría, ¿verdad? Ya sea de novio, de casado, de lo que sea. Hay mucha fría, ¿verdad? Dice, algo se rompió, se terminó. Dice que han discutido mucho. La pareja. Aquí viene como un nuevo, como una conquista, ¿no? O tú vas a conquistar o alguien te va a conquistar a ti. Y si algo se terminó, ha habido mucho dolor. También dice que alguien se va de una relación. O se fue. Como que estaban peleando. Un amor del pasado. Hay lamentación. Dice también que va a venir mucha fuerza. Para tú poder sacar adelante estos sueños que tú tienes aquí. Aquí hay una persona que está casada. Viene un éxito. Dice, tú estás esperando a alguien. Muy impaciente. También dice que hay muchos celos. Muchísimo. Viene sorpresa. Y mañana te va a dar una sorpresa a ti. Cuando tú menos te lo imaginas. También sale como que hay mucha desconfianza. Aquí como que te observa. Va a querer hablar contigo. Problemas y amores. Lo que su vida está en un sube y baja. En un sube y baja. Aquí viene iré y desenvolvimiento. Viene toma de decisiones. Y se vienen propuestas. Van a hacerte propuestas y vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y no te sacrificas más con nadie. Viene papeles legales. Viene divorcio. También sale como cartas como que están bien enamorados de alguien. Que va a empezar un nuevo comienzo con mucha pasión. Muchísima pasión. Y un negocio. Ese negocio va a salir adelante porque sí. Hay muchas lágrimas también. Yo estoy esperando algo que se ha demorado mucho. Mucho. Ha habido como un distanciamiento. Con mucha depresión. Mucho. Mucho como. Eh. Pensamiento, ¿no? Así fijo en algo. Mucho sufrimiento. Aquí sale como que cierra ciclo. Y abre ciclo. Viene un viaje. O te vas de una relación. O de un trabajo. Tú estás pensando mucho. ¿Qué es lo que va a pasar? Sale que viene Irene. Desenvolvimiento para los Leo. En este presente. Está entrando el dinero. Está muy bien. Tiene un Leo ahora mismo. Es posible ese Leo. Te falta de amor. De cariño. Dice que vas a tener un juicio a tu favor. Dice que alguien hizo algo que a ti no te gustó. O al revés. Aquí hay traición. Y va a haber cambios. Total. Va a haber una transformación. Va a haber una relación estable. Vamos ahora a ver el futuro. Vamos a ver el futuro. Futuro de los Leo. Muy bien. Bueno. Aquí es como que quieres una independencia. Quieres safarte de algo, sacar algo de tu vida. O si estás casado, salir de esa pareja, tener tu independencia. Dice que son únicos. Son auténticos. Los Leo. Están trabajando mucho. Viene mucha claridad, mucha luz para nosotros. Aquí hay rivales. Muchos rivales. Pero sigue tu intuición, mi corazón. Sigue tu intuición. Que él te va a llevar a ti, al lugar donde tienes que ir de verdad. Aquí hay mucha ansiedad también. Como que no puedes dormir. Es posible que celebres algo. O celebres una cura de una enfermedad también. Dice, no confíes en nadie. No confíes en nadie. No le digas nada a nadie de lo que tú vas a hacer, corazón. A nadie. Aquí hay una relación de amas gemelas. Vienen recuerdos del pasado. Dice que debes hacer reposo, pero reposo mental. Piensas mucho. Aquí como que tú estás esperando algo. Dice que nos echan muchas maldiciones. Hay mucha envidia. Una envidia atroz. Dice que los leos son demasiadamente generosos, ¿no? Es posible que te hagan una impresión en lo que es en un carro, en una casa. Aquí viene algo en movimiento. Vienes rápido. Aquí sale como que hay fascinación por algo. Viene progreso para ti. Viene unidad. Y viene abundancia. Y vas a estar bien satisfecho o satisfecha de lo que te ha ocurrido en este tiempo. Sé más flexible contigo mismo. Aquí va a haber una finalidad de algo. Dice que cambias mucho de carácter, de serio para risa y de risa para serio así. Emocionalmente cambias mucho. Viene una alegría porque viene un encuentro del pasado para ti. Es posible que tu moral alguien te la quiera ensuciar. O estén engañándote si son pareja. También. Hay algo oculto que no se enseña. Hay algo oculto que no acaba de salir a la luz. ¿Me entiendes? Aquí hay como mucha codicia. Mucha que toda esa persona. Hay una persona que lo quiere todo. Todo lo quiere. También dice que esa transformación va a venir para ustedes. Una transformación, un cambio. Aquí como que estás falta de amor, de cariño, falta de comprensión, de afecto. Aquí viene un nuevo comienzo. Viene un final de algo. Y no creas mucho. Aquí hay como... No sé si es como algo que se va a creer o algo que no se crea. Aquí hay una persona como que te encuentra bien bonito o bien bonita. Y tú estás en busca de algo. Aquí va a haber una confusión. Es posible que den un papel de médico mal. Es posible que vean... Como que vayan a robar, vamos a suponer, y que se parezca a ti esa persona. Y diga, ay, no sé, fulano, fulano. ¿Entiendes? Por eso va a ser una confusión. Aquí también hay una traición. Ahí, a la cara. Y como que estás coqueteando con una persona. Aquí viene como que hay mucha ambición. Pero... Quieren tener más de lo que se ha podido tener hasta ahora. Hay algunos que están como... Hay algunos que están como con mucha pobreza. Pero esas personas que tienen pobreza deberían de... De arreglarse con lo que tengan. Se bañan, aunque sea, donde quieran. Un río. Si no tienen nada. Y salgan a buscar trabajo. Corazón. Porque esa familia que tú tienes. Tú tienes que ayudarla. A que salgan adelante. Si tienes hijos. Si tienes mamá. Viejita. ¿Entiendes? Tienes que ayudar, mi corazón. No es meterte, enterrarte ahí en la pobreza, ¿no? Ahora vienen los de más de 50 años. A ver esto. Vamos a ver en los leos de más de 50 años que vienen para ellos. Vamos a ver. Bueno. Aquí hay alguien que está pendiente a ti. Esa persona quiere estar contigo. Dice que como que va a pedir perdón. Y es ahí clarito un león. Un leo para una leona. O un leo para un leo. No sé. Vamos a ver. Aquí viene un nuevo comienzo. Con mucha pasión. Los leos de más de 50. Pero aquí hay mucha friandad. Leos que tengan pareja. Están con mucha friandad. Están también en papeles legales. Van a cerrar ciclo. Viene el pasado. Y como que se ha roto algo. No sé si es la relación. Tú estás preparado o preparada para algo. Dice que no firmes papel si tú no lo lees. Viene la justicia divina. Mucho cuidado con la policía. Puede ser que tengan problemas. Y vayan a lo que es la policía. Porque sale la policía. O vayan manejando. Y pues es posible que... Como que se pase en un semáforo, ¿no? Y la policía te agarró. Y te para. Bueno. Dale su dinerito. Todo lo que cuesta eso. Y ya. No busquen problemas con la policía. La policía se le da la razón en todo. Y ya. Sale bien. Ajá. Sale que aquí hay un negocio. Entre dos. Vienen propuestas. Aquí va a haber una conversación también. Aquí va a haber mucha trampa. Hay. En los leos de 50 años. Hay mucha trampa que le van a hacer. Dice que también que viene... Ajá. Viene como... Como algo que te hicieron. O viene un chisme o algo así para ti. O alguien que está hablando. Algo. Hay sentimientos ocultos también. Hay mucho disgusto. Aquí hay una celebración. Y... Hay una... Como mucho, mucho, mucho disgusto. Mucho sufrimiento. Aquí viene como... Ideas y Desenvolvimiento. Aquí hay... Hay alguien que... Hay parejas gemelas. Esas parejas gemelas van a tener Ideas y Desenvolvimiento. Una pila. Los dos son de Ideas y Desenvolvimiento. Pero aquí hay una persona. Como que está hablando más de la cuenta. Como que... Aquí hay... Como que alguien va a hablar. Vamos a poner... Si a ti te vieron hablando en la esquina con una persona. Dice que te tenía la mano... Cogía... Cogía de mano. Y después el otro dice... Oh, sí. Y ese otro le va a decir al otro. No, pero dice que la tenía cogida de mano. Pero también estaba besándose. Y ahí empieza... Y ahí empieza... Y ahí empieza el chisme. Y no sé... No sé por cuándo va a caminar. Ay, qué horror. Pero eso yo... No me interesa nada de chisme ni de nada. Ajá. Mira qué bonito. Parejas... Bellas... Bellas... Con mucha luz... Mucha claridad... Y mucho enamoramiento... Dice... Va a haber una conversación tranquila. Dice que viene un nuevo inicio... Con mucha, mucha... Amor. Tienes que tener cuidado, corazón... Con el robo. Tienes que tener cuidado. Dice... Piensa bien lo que tú vas a hacer. ¿Oíste? Y... Viene conquistas... Vienen logros... Aquí hay mucha preocupación. También dicen que... Viene... Es posible... Viene... Viene... Una sorpresa... Para los... Eh... De más de 50 años. Está bien. El amor... Los de más de 50 años... Ay, qué lindo está. Qué lindo, qué lindo. Salió muy bello. Ahora... Vamos a ver... Hacerte la tirada general... Que yo ahora... Que la puse nueva ahora... Del amor. Pero... Para... Todos... En el amor. Gente mayor... Gente chiquitica... Quien sea. Este es del amor. Vamos a ver... El amor de los leos. ¿Qué viene? Para el amor de los leos. Aquí sale una relación de tiempo de pasado. Una relación de tiempo de atrás. También sale una relación... Estable. Sale... Sale embarazo. Sale un nuevo comienzo... Con mucho amor. Mucha dedicación. Mucha pasión. Vamos a ver... No hay más... Sufrir... Más como... Sacrificio. No hay más sacrificio. Dice que aquí viene algo nuevo... Y tienes toda la de ganar. Para ese algo nuevo que viene. También es posible que hayas tenido... Que hayas tenido como una discusión... En lo que es en el amor. Ya sea las parejas. Los novios. Dice que hay mucho... ¿Cómo es? Mucho... Trabajo, ¿no? Mucho... Que han pasado mucho trabajo. También dice que aquí hay traición en la relación. En el amor. Dice... Alguien está muy enamorado. Muy enamorada... De alguien. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito está esto. Hay un amor aquí que esto es... Esto es... Lo más lindo del mundo. Un amor precioso, precioso. Aquí hay una traición. Viene un amor precioso con la justicia. Y viene ese dos de copa a alabar. Ay, qué bonito. Aquí hay un amor que se da porque se da. Viene un nuevo comienzo. Dice que aquí se va de la relación. Posiblemente como que haya una reunión familiar o algo así. Hay una persona del ego que está sufriendo mucho, mucho. Que da aparentar que no. Pero sí. Aquí lo dice. Tú vas a salir de un lugar... Como de un invierno inmensamente grande para un verano. Precioso. Aquí hay alguien como que quiere dominar a los leos. Quiere que baje la cabeza. Sale que viene rápido algo. Sale que hay preocupación. Hay como pensamiento. Posiblemente hay sentimientos ocultos en el leo. En el amor hay sentimientos ocultos. Hay deseos. Sale aquí una persona que está casado. Dice acá que viene algo bien rápido. Viene en conquista. Parece que alguien quiere conquistar a una persona del leo. Ya sea hembra o sea varón. Viene Irei. Viene una propuesta. Que la va a pensar en un futuro. Y viene en pensamiento directamente. Con mucha luz, mucha claridad. Juicio a favor propio. Si hay algún juicio, los leos salen ganando. Aquí sale un sufrimiento bien grande de algo, de ilusiones que ha habido en personas del leo. Aquí hay como que se desbarató todo, como que se cayó, se rompió. Y ha habido como un alejamiento. Aquí está una leguna. Aquí hay alguien esperando, esperando que alguien regrese. Va a haber cierre ese ciclo. Aquí hay muchos celos. Mucho. Los nervios están muy... Hay mucho nervio. Mucho nerviosismo. Dice que hay... La relación está muy fría. Y sale que... Como que tiene que... Hacer un retiro espiritual y pensar, ¿eh? O ya lo pensaste. Sí. Aquí lo que hay es mucha decepción. Mucho... Ya que no... Como que alguien quiere dominar... O los dos quieren dominar en lo que es la pareja. O una relación. O una relación... No sé. Pero aquí hay un dominio total. De uno para el otro. Y se va a hacer una toma de decisiones también. Esa toma de decisiones vienen con cambio. Bueno, corazón. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Mis muertos están ahí para que ustedes quieran. Los llaman. Que ellos van a ir. Y... Hasta la semana que viene. Besos. Bye.